Buenos días, Meritxell. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo ya te pregunté por qué hacer cine, te enseñé el vídeo de por qué, la respuesta de por qué hace cine. Y yo creo que después de ver tres películas tuyas, ¿qué pasó en Argentina a nivel personal, a nivel profesional? Porque yo creo que hay una parte muy fuerte a nivel personal y a nivel, sobre todo, profesional, que siempre tiene que ver con Argentina. Es como si estuvieras, no sé, como vives en Cataluña, pero estás en Argentina, estás como en un limbo, ¿no? Yo creo que cuando haces una película estás como en ese limbo en el que no sabes si estás en Argentina o en España. No, Argentina, claro, yo fui en 2005 a Argentina a estudiar en la Universidad de Cine por el convenio con la Universidad Pompeu Fabra y Buenos Aires fue una revelación, ¿no? Fue descubrir muchas cosas, descubrir un panorama cultural inmenso, innovador, de una gran, gran, gran calidad y creatividad. Y también fue descubrir otro mundo a nivel social y económico y descubrir otra meriteña. O sea, es como que eres otra persona, ¿no? Depende de dónde estás, con quién estás, con quién estás, por dónde transitas. Entonces, sí, siempre necesito volver ahí para reencontrar esa persona, para reencontrar también un modo de relacionarme con la vida que es distinto al modo que tengo de relacionarme. Por ahí, dejar fuentes, para ver también eso es fundamental. O sea, que ver cómo ligar esos dos mundos, ¿no? Que pueden parecer muy distintos, pero que desde lo cotidiano se pueden encontrar. De hecho, tú que te gusta dando las fronteras, intentas en las películas que esas fronteras desaparezcan, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre me sé. Y ahora, mira, he borrado la palabra frontera de mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque en realidad la frontera está súper connotada políticamente, ¿no? La frontera suele ser estatal, suelen haber ahí las aduanas, todos los militares, policías y demás, con lo cual yo no me quiero situar en la frontera, pero sin el borde, ¿no? Sin el borde, ¿no? Como bordear y situarse como… Hablabas de limbo, yo creo que me interesa más el borde, que también está como muy relacionada con el bordar. Un borde se puede bordar, ¿no? Se puede tejer. Aquí viene tu abuela, ¿no? Sí. Encontrar esa forma de tejer, ¿no? Mundos que parecen distintos o… Todo el mundo me habla de ficción documental, me habla de eso, de… Yo no te voy a hablar de eso. No. No, no, bien, bien. Porque me parece que no hay nada de eso. Ahora te voy a decir lo que me parece a mí que hay. Vale. A mí me interesaría que me explicaras, o sea, ese viaje tú lo has hecho. Eso para mí queda muy claro. Y querías filmarlo. Y lo filmas, porque está filmado en Super 8, ¿no? ¿Y tenías otra historia y las juntas? ¿O realmente cómo nació el proceso? Porque a mí me parece muy interesante porque para mí hay un momento que me parecen más de ficción. los pueblos andinos que ellos, que ellos mismos. Ellos me parecen completamente integrados en el espacio. Es como, ahora a lo mejor te dirás, qué loco estás. Pero Viaggio en Italia de Rossellini me acaban pareciendo más documento los personajes que los propios indios o indígenas o gente, no sé cómo llamarlo. Las comunidades originales. Las comunidades originales. Mejor. Sí, sí, sí. O los lugareños, podemos decir. Los lugareños. Los lugareños. Es más bonito. Los lugareños. Entonces, ¿cómo encajaste este proceso? Desde el principio, desde la primera versión del guión, había esa idea de que hubiera el diario en Superocho, animado, con la narración, digamos, con este viaje compartido con Colate. O sea, eso siempre estaba ahí, pero en un primer momento, ese diario, ese Superocho, era un Superocho del futuro, donde Mónica mandaba una última carta a Colate, una vez separados. Esto se transforma totalmente en montaje. O sea, rollo transoceánica, ¿no? No, distinto. No, pero también es una carta que... Sí, es una carta. Pero, bueno, porque las correspondencias siempre me han interesado mucho. Pero eso, al pasar todo lo que pasa en el proceso de rodaje y demás, se reconstruye en montaje y ahí surge esa idea como de un doble viaje, ¿no? El de la pareja y el del espacio interior de Mónica, ¿no? Un espacio de silencio en esa inmensidad para pensar, recordar, soñar, desear, conectar consigo misma e irse cuestionando, ¿no? Y como poder encontrar esas palabras, ¿no? En el silencio, en el interior, que es capaz de decir o de encontrar en el exterior. Y en relación a lo que dices, absolutamente, los Superocho son ficcionados porque están atravesados por la voz de Mónica, ¿no? Entonces, ahí fue muy difícil encontrar ese equilibrio y cómo se podía relacionar ese mundo interior de Mónica con imágenes que son. Hasta hay alguna imagen de con el viento, ¿no? De Concha, por ejemplo. Sí, recuperamos imágenes de con el viento y recuperamos imágenes de mi abuela en el pueblo, por ejemplo, que a mí me hace mucha ilusión que esté mi abuela haciendo un flan que nadie lo sabe porque parecen las manos de Concha, pero es mi abuela, ¿no? Entonces es material muy heterogéneo e íntimo, en un punto, para hablar de ese espacio interior. Creo que una cosa que fue perjudicial para la película, el parar el rodaje cuando quedaba la mitad, después ha sido muy beneficiosa, ¿no? Porque en montaje habéis tenido que inventaros inventaros una película que no estaba filmada, ¿no? Ha sido muy rico. No sé si beneficioso. O sea, no lo podemos saber. Siempre digo, a saber qué película la hubiera sido si hubiéramos seguido rodando. Ni idea de qué película hubiera sido, ¿no? Porque también una cosa es lo que proyectas y luego lo que es. Pero en cualquier caso ha sido un proceso muy interesante de transitar, ¿no? Y de ver cómo conectar de forma muy íntima con el material para encontrar la película. Y en el sentido de lo que decías antes, del documento, de esas partes como que sería como la ficción, que es un documento, para mí eso era muy básico. Es decir, es una ficción, es claramente una ficción, pero es una instalación también. Son dos actores extranjeros en una realidad, ¿no? Es como una puesta en situación. Toda película es una puesta en situación. En este sentido es un documento de un presente. De hecho, la película empieza con una representación. Que ahí ya dejas claro hacia dónde vamos, ¿no? Es como cuando se abre la cortina y es lo primero que vemos, ¿no? Es como ellos están representando un papel que ya no son, ¿no? En cierta manera también. Ellos están escenificando, yo no diría representando, ¿no? O sea, no hay este juego de la metaficción de esta película, ¿no? No, no, este no. Pero ellos en su vida, ¿no? En su vida quieren ser una cosa que ya no son. Digamos que el dúo, aparte este dúo lo crearon cuando están muy enamorados, entonces el dúo hablan de su relación, ¿no? Y de sus fases de la relación. Es también irónico el título dúo, ¿no? Ya. Bueno, tiene muchos significados el dúo. Evidentemente es el dúo, es la pareja, es la dualidad de la cosmovisión andina y es también este doble viaje, ¿no? De Mónica y de la Giga. Pero, no, hablo de que no es una representación porque en realidad sí que hay algo en ese dúo. Cuando bailan sí que hay algo. Sí, no, no, sí, sí. Entonces, de eso también tratar la película, de no dejar de querer lo que queda de ti y al mismo tiempo saber que eso ya no puede ser, ¿no? Entonces, encontrar la forma de poderse decir adiós, de entender por qué ya no puede ser, sabiendo que aún hay. Sí. Hombre, siempre hay, queda algo, ¿no? Es imposible, ¿no? Claro, claro. Pero eso es lo doloroso, cuando aún hay, ¿no? Saber… Sí, sí, sí. Porque lo tienes que dejar. Sí, sí, sí. Porque hay algo que sabes, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? Porque yo creo que nunca has acabado en todo. Siempre queda algo. Siempre queda algo. Siempre queda algo. Siempre queda algo. Sí, 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 sí. Eso es como lo más fuerte, ¿no? De cómo una persona y una relación de pareja se inscribe en tu cuerpo, ¿no? Y forma parte de tu nueva identidad, ¿no? Es interesante porque no hace falta ver Con el viento para entender esta película, pero tiene… Si has visto Con el viento, la película se transforma en otra cosa. Sí, sí, sí. Y eso es muy interesante. Sí, jugamos mucho con las resonancias en muchos sentidos con Con el viento, ¿no? Y sí, efectivamente, Duos es un viaje en sí mismo y es una película autónoma. Que Con el viento era otro viaje. También era otro viaje. Las Oceanicas era otro viaje también. Y la próxima película es otro viaje. O sea, de momento estoy instalada en los viajes y la Ciudad de La Habana también es un viaje. También es otro viaje. Un viaje caminante, ¿no? Sí. Bueno, porque los viajes son desplazamientos y en tanto que desplazamientos físicos… Son lugares de cuestionamiento y, por lo tanto, de transformación. No te voy a preguntar por qué quieres trabajar otra vez con Mónica porque a mí me parece obvio, ¿no? Porque es una persona que expresa tanto y que tiene tanta verdad en cómo mira. Por ejemplo, es una película también donde filmas los silencios y en Con el viento ya estaba. Y para mí filmar el silencio es muy difícil. Ahora dirás, este tío está pirado, pero me recordaba a Antoñoni, por ejemplo, en La aventura. O sea, Antoñoni decía, es que hay que filmar el silencio. Sí. Porque a veces las imágenes no llegan, los diálogos sobran y hay que filmar eso que se ve entre las imágenes. Sí, sí, sí. Y yo veo muchos silencios aquí. De hecho, no hay música puesta, es toda la música que escuchas. De hecho, la cámara está hacia adentro. O sea, la cámara es como una piel. A veces hasta te descoloca, ¿no? No sabes dónde estás. Y hay muy pocas anotaciones geográficas. Bueno, sabes que estás por ahí, pero ¿realmente en qué pueblo estás? No estás. Sí, claro. Bueno, o sea, justamente Antoñoni evidentemente es un referente, ¿no? Y para la película de algún tipo también. No es una foto, Óscar, va. Una foto chula. Ay, Óscar, ¿qué haces aquí? Es que lo he llamado yo. Ah, pero esto es como... Me he llamado yo y me ha dicho que venía él. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, se ha emocionado ya, se ha emocionado. No, no, es que es como que venimos hablando mucho y... Bueno, pero puedes cortar, ¿eh? Si le tengo que saludar. No, no, esto no lo voy a cortar. Ah, vale, vale. Luego lo saludas. Bueno, pues después te saludo. Haz alguna foto chula, Óscar. Sí, así es que ya. A ver. Volvemos a... Ah, Antonioni. No solo Antonioni habla del silencio, también habla Bresson, también habla Quiero Stanley, también habla Manicao, o sea, hay todo... O Rossellini, que es un gran referente que decía que el cine es crear relaciones con miradas y que es tú. Entonces, justamente, justamente un poco en lo que decías citando a Antonioni, ¿no? Había esta idea de cómo las palabras al final encorsetan, ¿no? Sí. Y significan demasiado cuando lo que sucede es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, son personajes que mirándose ya reconocen lo que está pasando en el otro, ¿no? Porque llevan 25 años juntos y no hay palabras que poner a eso. El silencio es tan grande, es tan profundo, ¿no? Hay una distancia insalvable, ¿no? De hecho son como dos... Los cuerpos hablan. Y en este sentido, que me estaba pensando en la pregunta que me hacías, también tuvimos muy claro, y eso es como lo más radical de la peli quizá, rodar toda la película con un 40 milímetros, es decir, con esa distancia parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? Con los ojos. Y filmar siempre desde cerca, ¿no? Esa idea de que no hay perspectiva. No hay un cineasta que se va lejos y te dice, mira, están ahí. No, no, tú estás dentro de la historia, estás metido en este viaje sin saber a dónde ir. Igual que la protagonista. Una especie de laberinto en bucle. Porque nunca sabes... Estás como... Es que no sabes... De hecho hay un momento muy chulo que están de noche, él se para, hay como un río... No, por ahí no se puede pasar. Ay, ¿dónde están? Venís, hay un pueblo. O sea, es como... Son como unos... Es como una isla, ¿no? Donde van descubriendo cosas casi. Sí, sí. Y ellos mismos son islas propias, ¿no? Y están dentro de otra isla. No sé. Sí, hay un cierto aislamiento y hay un cierto encierro. Y que por momentos es claustropóbico, ¿no? Es ese... También había como esta idea de la película de aprender a mirar, ¿no? Es esa cosa como de dos personajes que están encerrados, que no quieren ver, mirar ciertas cosas. Más allá. Y poco a poco se abre una mirada a través de las mujeres, ¿no? Y Mónica va descubriendo ahí en lo cotidiano algo que la conecta de otra forma, ¿no? Y de hecho son en los super ochos donde vemos más ampliamente, ¿no? Sí, donde se abre. Sí, se abre. Se abre un espacio... El subconsciente lo quiere abierto, ¿no? Porque ella está como en otra isla ya, en otro rollo, ¿no? Ella está en otro rollo, ¿no? Y los super ochos... Ella está en un presente, ¿no? No, no sé si está en otro rollo. Pues está en un tránsito ya, ¿no? Está... Está viajando. Viajando. Está en movimiento. Lo que pasa es que no es un viaje recto. No, no. Ni un viaje a un lugar claro, ¿no? Nunca es recto el viaje, ¿no? Nunca es recto el viaje, ¿no? Nunca es recto. Sino que es un viaje, yo digo, en espiral. Sí, sí. Hay algo que... Y esa espiral a veces se va para adentro y a veces se va para afuera. Según el viento, ¿no? Sí, sí. Como remolinos de viento. Como remolinos de viento. Como remolinos de viento. ¿Y por qué esta persona, esta mujer y por qué no otra? Sí, sí. Pues en un primer momento volvíamos, teníamos pensado trabajar con Julián Elizalde, que ya había hecho la dirección de foto con el viento y me acompañó en un primer viaje de documentación. Sí, que hay un super 8 filmado por él también, ¿no? Sí. El primer viaje, digamos que los dos llevábamos la cámara y después al final no pudo. Y ahí empecé como a buscar a posibles directos de foto argentinos, argentinas, ¿no? Y yo tenía mis referentes porque soy amante del cine argentino porque es buenísimo. O sea, no porque sea argentino, sino porque es buenísimo. Es que sabía que te ibas a reír y por eso me he adelantado. No, no. Que a mí también me parece buenísimo, en serio. De hecho, el otro día estuve con un director argentino, Alejo Movilanzi. Ah, sí. Ah, es maravilloso. Fui con Oscar, que vino aquí a Barcelona. Quería ver su peli, pero me coincidía con un espectáculo en el mercado y no pude ir. Vale. Luego fuimos con Oscar. Sí, sí. Pero es un crack. No es un crack. Bueno, da igual, no vamos a entrar aquí. No, no, no. Otro día, otro día. Sí, sí, sí. Otro día hablamos de Mogilianski y el cine argentino. Y los panteros. Qué grandes. Que tú recomendaste la vendedora de fósforo. Claro. Es que es una de mis películas favoritas. Es que lo reúne todo. Bueno, volvamos a Sol Lopatín. Ah, Sol Lopatín. Entonces, como buscando, fui escribiendo, hablando con varios directores de fotos y entre ellos estaba Sol Lopatín, que yo conocía por Albertina Carrey. Entonces… Vaya, y Eliseo Subiela también está… Sí, pero bueno, Subiela no sería un referente para mí. No, no, no. Si lo es Albertina Carrey. Y ahí nos conocimos primero por videollamada, porque claro, yo aún estaba en Barcelona. Y después nos conocimos también en Buenos Aires y nos entendimos muy bien, ¿no? O sea, como que ella era alguien dispuesta a realizar este viaje de guerrilla, ¿no? Con equipo más que reducido… Que caben en ese coche, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en otro coche, porque el coche va a tope, ¿no? En otro coche, en otro coche. De hecho, hay un momento en que empiezan a meter cosas y dicen, ¿cuántas cosas caben? En otro coche, pero éramos nueve en el equipo, ¿no? Entonces, enseguida nos entendimos tanto a nivel de sensibilidad como de referentes, como en la aproximación que podíamos tener tanto a nivel de luz como de cámara en la película. Y así llega solo… Ahora Ana y Meri, ¿cómo fue ese momento? Bueno, estaba cantado, o sea… No, pero ¿cómo fue el proceso? Porque Ana… hostia, Ana, todo el mundo habla muy bien de ella. Pero, ¿cómo es trabajar coda? ¿Trabajáis codo a codo? En dúo ha sido un proceso muy distinto con el viento. Con el viento trabajamos codo a codo siempre, todo el tiempo. A mí me gusta mucho compartir la sala con Ana. Y le he preguntado si a ella también le gusta y también, ¿no? O sea, que nos sentemos a gusto estando juntas en este descubrir la película, ¿no? Y pensar qué película es pedadera en ella y demás. Y en este caso en dúo, claro, yo cuando regresé de rodaje estábamos en pandemia. Entonces empecé a trabajar a solas el montaje. Si bien le pedía a Ana que visionara el material, porque para mí es algo clave que Ana me haga un retorno del visionado y de qué veía en ese material. Y a partir de ahí saqué un asamble de casi tres horas. Y después de ese asamble nos juntamos. Estuvimos trabajando cuatro semanas juntas. Sacamos una primera versión de montaje. Aún pensé que quizá seguiríamos rodando. Y después de ahí yo estuve trabajando dos o tres meses a solas, no intensamente, cuando supe que ya no podíamos ir rodando, sino para ver qué había en el material. Tenía que intentar como ciertas cosas, armar como el viaje emocional. Y ahí después volvimos a trabajar con Ana, creo que fueron dos o tres semanas. Seguimos como jugando mucho en ese prueba-error, 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 prueba-error y esto y aquello. Y como, ¿no? Muy desde los personajes y también desde el viaje interior de Mónica. Y no cerramos montaje hasta las mezclas. Que me acuerdo que los productores casi me matan. Porque teníamos las mezclas cerradas y dije, no, no, no. Hay que cambiar esto y esto. Lo veo clarísimo, ¿no? Y ahí al final me dijeron, sí, pero si no cambias duración, ¿no? Y ese fue como lo último. Pero trabajar con Ana... Bueno, no me imagino trabajando con otra persona porque Ana tiene esta sensibilidad muy, muy grande hacia los personajes. O sea, siente un amor muy fuerte por los personajes y construye muy bien los arcos. Es como algo que a ella le interesa mucho y en lo que es muy bueno. Además, es una peli muy fragmentada. Yo creo que a nivel de montaje me parece muy difícil montar esto. Y saber dónde tienes que cortar y qué viene luego y qué venía antes. Bueno, pero eso quizá también pasa cuando estás fuera del montaje. Sí, para mí dentro es muy distinto, ¿no? Es como que... Sí que es verdad que la peli se autoboycotea un poco, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a mitad de peli en plena discusión, pum, digresión. Y te vas a un sueño y tal y cual, ¿no? Pero para mí también era muy importante encontrar esa estructura que destruye cualquier dignidad. Y ahora, para terminar, dime una película que podría dialogar con dúo. Y Fidanjati, de Hermano Ove. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por muchas cosas, o sea, por la pareja... No tengo que ver, no la ves. De hecho, la música que hay en dúo en el baile, en el espectáculo, es de Fidanjati. Anda. Sí, 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 hay el homenaje ahí como de una forma un poco sutil. Y es porque habla también de una crisis de pareja, ¿no? Y de la distancia, y hay también un juego temporal brutal, y un juego entre lo imaginado y lo real, que también es... bueno, es una película. ¿Ves? Hablar con gente como vosotros me habla de pelis que no he visto. Pues me alegra mucho que gracias a esta conversación entre Fidanjati en tu vida. Pues me dice un placer hablar contigo otra vez. Igualmente. Gracias por estas películas que haces, que son maravillosas, y son cada vez más buenas, ¿eh? Por mucho que tú digas que no. Bueno, esto es otra discusión. Es otra discusión, sí. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima película. Gracias.